...federal y un servidor, pues viendo cómo va el avance del proceso electoral, estamos con mucho ánimo, todo parece ser que va avanzando de manera tranquila, que era lo más importante, tener una jornada pues en paz, que los resultados electorales pues transitaran sin ninguna agresión, ni ningún tipo de violencia, estamos contentos, nos sentimos con mucho ánimo y yo espero, bueno, pues que ya en un ratito más podamos estar disfrutando del trono. Adrián, ¿cuáles son tus planes para 2018? Bueno, pues sin duda habrá que esperar un poquito para decidir esos planes, pero bueno, pues como todo político, todo el mundo tiene una aspiración, ¿no? Y es como los astronautas, astronauta que no aspira a llegar a la luna, pues yo creo que no es astronauta. ¿Alguna de los reportes de incidencias? Bueno, pues sí, algunos temas, al principio de la mañana, algunos representantes de casilla, o más bien considerantes de casilla que no llegaban, pero todo por otro se han sanado, y bueno, pues ya se instalaron las casillas, se están trabajando las casillas bien, yo siento que la jornada va a transitar, salvo que empezaron un poquito tarde a votar, todo lo demás yo creo que va muy bien. Adrián, ¿qué se espera para esta noche si llegan a ganar? Bueno, pues antes que nada, sin duda, descansar. Fue una noche muy larga el día de ayer, reunirnos con el equipo de trabajo, agradecerles a los muchachos, y bueno, pues por supuesto que pasado mañana estaremos festejando el triunfo ya con todo el equipo. ¿A qué se compromete con los ciudadanos de Guatemala? Bueno, pues a seguir trabajando en torno a la población, las necesidades de Guatemala son muchas, requerimos muchos temas, entendremos que ya aterrizamos con ellos, sé que ahorita yo era electoral, sería un poco complicado que yo pudiera hacer propuestas electorales, pero bueno, pues espero que una vez pasamos el proceso, podamos ya abiertamente decirle a los vecinos cómo vamos a trabajar en el gobierno. Capital MX, periodismo sin fines de lucro.